Y bueno, estamos aquí con los politos. Mister, mister, una pregunta. Maestro, ¿cuánto está costando? ¿Lo puedo agarrar? Sí, sí, el chapa, chapa. ¿Este polito de One Piece? El polo de One Piece, solo precio de feria. Hoy día lo encuentras a 32 por 50. ¿30, 2 por 50? Tallas S, M, L y XL, al escoger. Mister, usted sabe que la feria se acaba hoy día, pero quizás mi amigo, mi primo, mi tío quiere comprar mañana. Si tuvieras, nos encuentras en la página, en Instagram, jc.companyoficial. Ah, ya, tienes todo lo que es de otaku, ¿no? Dibujo todo yo. Tengo todo lo que es anime, cómics y series. ¿Esto qué? Es una chalina de dos metros y medio. Ya. O sea, te envuelve todo, te da la apariencia. Me pueden ahorcar, me pueden ahorcar. Te da la apariencia de que tuvieras un anime, porque los animes siempre usan unas chalinotas interminables. Mira, mister, este polito también está bacano. Este es de... Bueno, hay gente ahí, en realidad. Hay algo que ha salido un montón. Me quedan pocas, ¿eh? Me quedan poquísimas de estas. Ya ve, mister. Oye, está bacanas. A ver, ¿qué polito? Uy, mister, ¿este polo? ¿Qué pasa? ¿Este polo? Bueno, ¿de hoop? No, no se vea. ¿Cuándo se cuesta? ¿Cuándo cuesta? Igual, cualquier polo 30, 2 por 50. Tiene diseños muy interesantes y muy grabazos, mister. Todo, todo. Ahí está. Pasa, pasa, pasa. Sígueme, sígueme. Sígueme, hermano. A ver. Mister, ¿tienes la tabla de volver al futuro? Sí, por... Mi hijo... Ven, hijo, ven. A ver. Uy, mira. Manfly. Ahí está. Ahí está, mi hermano. Y la perfección. A ver, hermano, mírenlo. Y la perfección perfecta, ¿no? Uy, ya, hermano. Chévere, hermano, tu disfraz, ¿ah? Y si alguien quiere armarse así, un disfraz como este, mister. En realidad, el outfit se lo he... Él es fan de... Somos... De volver al futuro. Claro, mister. No, esto me lo metí a traer, esta de acá. Y esta sí me la conseguí por acá. Esta me la maté a traer de Argentina, porque acá en Perú no hay. Claro. Y la tabla sí está hecha acá. Hecha acá, ¿no, maestro? Sí. Mister, ¿ese polo de Dragon Ball, cuánto está costando? Cualquier polo en 30, 2 por 50. Aproveche la oferta. Solo es precio de la feria. General, el precio no regular es de 40 soles. ¿Dónde lo encuentran, mister, en Facebook? En Facebook como jc.rebateart. Uy, muchas gracias, mister. Nos vemos. Ya saben, gente, como es un rey les polos acá. Y bueno, amigos, estamos aquí en K&K, ventas virtuales, todo lo que es comida asiática. Hoy estoy con una rica... Tengo mucha sed, muchachos. Hola, amiga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Las bebidas que tienes son bebidas asiáticas, ¿verdad? Sí, tienes. Ahorita hemos traído pool coreana, que es el kubulti, el sparkling. Tienes saxa, tienes milk. Milk Kiss, el Chilsun. Ya. ¿Una de las bebidas más conocidas allá en Asia para tomar ahorita? Estas dos, Milk Kiss y el Chilsun. ¿Cuándo está costando esa Chilsun? 6 soles. ¿Se parece el spray? Más cítrico. Ya, a ver, me da una, a ver, amiga. Ahí, ¿lo puedo poner acá? ¿Ese es uno? Claro. Uno, ya voy a ver. ¿Estas cositas, qué son? Le dite la fortuna. Le dite la fortuna. Sí. O sea, acá me puede salir mi futuro. Claro. Pero en el pañuelo... Tu fortuna del día, es la fortuna del día. Ya, esa es la fortuna. ¿Cuándo está costando esto? Un sol. Un sol. Ya, esto es la señora. ¿Y esto de acá? Esas son galletas taiwanesas. Están un sol. Tienen relleno. Ah, ya. Esto no. Esto vende mi vecina también. Estos de aquí, amiga, son... Son snacks. Son snacks. Tienes diferentes variedades. Tienes desde los saladitos, desde los dulces. Este sabor a cebolla. Tiene sabor... Esto es como la rejilla, entre carne. Tiene sabor a pulpo. Este sabor a carne. Tendrás... Sabor a camarón. Tendrás uno ahí de sabor a kion porque te un poquito mal de la garganta. Entonces llévate el Oreo & Ring. ¿Ese es a kion? No, cebolla, pero es mejor que el de kion. Ay, ay, ay. ¿Y las sopitas de aquí, las ramen? Tienes ramen de 10 soles y tienes los retos del bulldog, que son los más picantes que hay. Pero estos no son ramen, ya. Estos son fideos sazonados. Pero son los más picantes de los picantes del Perú. O de todo el mundo. Prácticamente están en el top ahorita. Ya, voy a llevarme uno. ¿Cuál está? Este está 9. ¿Qué? Pero mi vecina vende la guinomea a 2 soles. Pero eso no pica. Ay, ya, ya. Este te voy a llevarme. Eso, ya, vamos. A ver, ¿qué más podría llevar? ¿Esto qué es, amiga? Ya, eres mayor de edad, soy yo. Ya, también, ¿cuánto está? 16. 16. No, 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 soy menor de edad, soy menor de edad. 10 soles el de allá. La diferencia es el contenido del Kodia, 5% y 7%. Ay, ya, ¿esto me parece que es mi verón o qué es? Créeme que esto es lo mejor que puedes probar de las asesas japonesas, el ramune. ¿Y cuánto está costando esto, amiga? 20 soles. 20 soles. ¿Y a qué sabe, me puede decir algo? Tiene diferentes sabores, desde el original, que es el lychee, tiene sandía, tienes también a durazno, tienes naranja, fresa. Una de las bebidas que más recomendaba es el aloe vera. Este es aloe vera, ¿verdad? Sí, en esta marca no es la presentación de la fruta, ya. Es más que todo el refresco en sí. Tienes de la marca de los sabores y el original, que está a 8. Amiga, ¿estas son uvas? Porque son bolitas. Sí. Así, para que los veas mejor. ¿Y a ver tú cuánto está? Está 2 por 1,80 y el envase está a 13 soles. Me parece canica, está duro. Pero crean que son muy ricas. Ya, pues amiga, esa es su página, ¿no? Hacen envíos a todo el Perú. Sí. Además, te mando tu tarjetita para que otro día en la casa. Sí, por favor, ya, gente. Vamos a hacer en mi página de Facebook un luchitazo donde prendo directo. Vamos a comer este rico ramen, la gallocita y ¿qué más? Y la galleta de la fortuna, ¿no? Sí. Ya, pues amiga, me lo llevo, me lo llevo. Listo. Ya. Ya, muchachos, vamos a comer esta bebida. Es de Asia. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Gente, yo pienso que sabe igual que el spray. ¿Me han escuchado? Vamos a ver acá mi causa ciervo, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿A qué te sabe ciervo? Sabes comer spray, es lo mismo. ¿Quieres probar? Manda prueba, prueba. Spray de mi sobrino. Lo mismo, pero más barato. No, más caro. El spray está a 3 soles, la cama costaba 6 soles. Pues spray más caro. No, más caro. Como ya he pagado, voy a terminarlo, digo. No pasa nada. Y bueno, amigos, ¿se acuerdan que yo tenía mi seta bien chévere lleno de póster? Y lo pinté de blanco, tuve que romper todos esos pósters, hermano. Y ahorita voy a comprarme más póster, miren. Miren ese póster, muchachos. Ese de Tokyo Ghoul. Este no conozco. Ese de Dragon Ball Z, mi Dios, hermano. Vamos a preguntar cuánto costará un póster así, ¿ya? Mister. Vamos a preguntar. Mister, el póster de Dragon Ball, ¿cuánto cuesta? 10 soles. ¿Cualquiera 10 soles? ¿Cualquiera 10 soles? Cualquiera 10 soles, hermano. Y no es de papel, es de, ¿cómo se puede decir? De impresión. Gigantografía, ¿no, mister? Gigantografía es el material. Gigantografía. Gigantografía. ¿Ah? Gigantografía, mi hermano. Sí te va a durar mucho más tiempo. Estaba capaz, 10 soles. Me voy a comprar más ratitos, me voy a comprar 5 para mi pareja gamer. Uña. Bueno, amigos, estamos aquí en el estante de las Tortugas Ninjas. Mister, mister, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Mister, una pregunta, veo que usted es muy amante de las Tortugas Ninjas. Pues sí, soy un amante de Tortugas Ninjas. Uy, mister, yo tenía una Tortuga que cuando me descuidaba desaparecía mi Tortuga. Ah, ¿y por qué le tocaste el caparazón? No, mi papá se la comió a pez de la selva. Ay, ya, ya. Ya, maestro, una preguntita de Tortugas Ninjas. Así veo acaso Tortugas como Donatello o las demás, ¿no? Sí, claro. Esta es la línea Super 7, esta es la línea NECA. Línea Movie, línea videojuego y línea Playmates. Mister, ahora hablemos de precios. ¿Esta tacita, ¿cuánto estaría costando? Esta está en 50 lucas. 50 lucas la tacita, ¿no? De las Tortugas Ninjas. ¿Y los muñequitos, mister? Estos son caros, 350. Es de colección, ¿no, maestro? Claro. Y con el tiempo se va a devaluar, va a costar mucho más caro, ¿verdad? Depende si los cuidas. Claro, maestro. ¿Y los de arriba, mister? Estos salen en 200, 230, 250. Aplausos. ¿Y en Facebook, cómo están, maestro? Como Ninja House. Ninja House. Ahí está, mira, qué va a ser, vaya, mira. Los Ninja House. Mira, mira, espérate. Sí, mira, párate. Llévatela. Ahí está, Ninja House. ¿Y el gorrito, maestro? Están en 50 lucas. 50 lucas. ¿Y el polito que está súper chévere, mister? Ah, esta está en 65. 65 lucas. Ya pues, mister. Muchas gracias. Ahí está. El mundo de las Tortugas Ninjas. Queda todo cierto. Ustedes serán el testigo de su gran entusiasmo. Miren. Miren este polito de las Tortugas Ninjas mafiosas. 60 lucas, hermano. Ahora miren este de acá. Tortugas Ninjas, pero son soldados esta vez. 60 lucas. Está buen material, ah. Buen material. Está bravazo. Ya pues, gente. Vamos a seguir paseando aquí el mundo de la Colibú, que está súper chévere. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse. Dejar un poderosísimo like. Y si quieren comprar su PC Gamer, ahí está mi número WhatsApp por la parte de arriba, hermano. Estamos de lunes a sábado de 11 a 7 y media en la Galería Centro de Lima. Pasar H. Tienes 557. Computer Shop. De nuevo, marico por este PC Gamer. Y, gente. Este domingo vamos a ir a otra Fiki Pes, mano. Donde van a estar subastando coreanas. O sea, coreanas, peruanas, ¿no? Y a ver, quizás me alcance el dinero para comprar una. Y ya vemos qué hacemos, gente. Quizás la sorteamos después para todos ustedes. ¿Qué opinan? Así que, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Dejen un like. Y ya muy pronto sale el video de mi rico y delicioso... ¿Cómo se llama este? Manpresto. ¿Cómo se llama este pata? Del papá de Gokupe, de Bardo. ¿Ya, gente? Y acá estoy tomando mi rico cafecito. ¿Ya, gente? Nos vemos. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Y dejen un poderísimo mal. Además, les dejo con el baile de unas chinas. Chinas peruanas. La Locka. Locka. I'm gettin' locka, locka now. I'm gettin' locka, locka now. I'm gettin' locka, locka now. Out of control. Out of control. ¡Suscríbete al canal!